Es urgente poner fin a la situación que se está viviendo en Cataluña. Es preciso que vuelvan la tranquilidad, la seguridad y el sosiego y que lo hagan a la mayor brevedad posible. En la contestación al requerimiento que hoy ha acordado trasladarle el Gobierno, el señor Puigdemont también tiene la oportunidad de atender al clamor.